Los consumidores vienen a comprar dulces para la fiesta de la primavera. A los niños les gusta especialmente el sabor dulce. Ya he probado el sabor a chocolate, pero mi favorito es el original. Y los adultos reviven los viejos tiempos. Cuando era pequeña, los caramelos del conejo blanco no eran algo que podíamos comer en días normales. Normalmente comíamos caramelos de fruta y solo podíamos tomar caramelos del conejo blanco durante las fiestas. Hay muchos sabores. Cuando era joven solo teníamos el sabor original. Ahora hay tantos sabores que quiero probar. Café, durian, mostaza... La marca de caramelos ha lanzado una gran variedad de sabores. También ha diseñado otros productos con la imagen del conejo blanco. La marca empezó a hacer marketing en 2011. La estrategia pretende que los consumidores recuerden al conejo blanco de 64 años. Nuestra esperanza y objetivo es atraer a más consumidores jóvenes. Esperamos que nuestro marketing cruzado aporte nuevas sensaciones a los jóvenes y les haga saber que una marca tradicional también puede hacer cosas divertidas. Este es el año del conejo. Por ello la marca White Rabbit ha cooperado con una marca de moda para poner su imagen en bolsos, zapatos y jerseys. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!